Hola, hola, bienvenidos a mi canal Puntillas Yannick. Y en el video de hoy les traigo el modelo número 3 de esta serie de orillas de una sola vuelta que estamos haciendo aquí en el canal. Si aún no han visto los demás modelos, los puedes encontrar en la descripción del video, aquí en las tarjetas y en el primer comentario fijado. Los materiales que vamos a estar utilizando va a ser una tela de algodón, una aguja 1.25 milímetros e hilo fino 100% de algodón. Ahora comenzamos fijando el hilo aquí en el borde de la tela. Voy a dejar aproximadamente un espacio. Hice aquí un nudito, una gacita ahí. No la voy a hacer muy apretada. Ahora, recto hacia abajo, paso mi aguja, enlazo el hilo y lo llevo hacia arriba. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar la aguja por dentro de esta gacita. Así. Enlazo y cierro el punto. Y así me queda prendido el hilo a mi tela. Ahora, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Enlazamos el hilo. Y vamos a venir aquí, a este primer punto de aquí. Aquí, miren. Y vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Así. Ahora voy a venir aquí, a la esquina de la tela, paso mi aguja, enlazo, paso por dentro. Ahora, con estas 2 lazadas que tengo en la aguja, voy al mismo lugar, enlazo mi hilo, lo paso hacia arriba, vuelvo a enlazar y cierro las lazadas juntas. Así, miren. Ahora voy a volver a repetir. 1, 2, 3 cadenas. Enlazo el hilo y paso por detrás, por aquí, miren. Voy a pasar mi aguja por aquí, por detrás de ese punto de aquí. Y ahí voy a hacer mis 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Así. Ahora voy, ahora ya a completar mi esquina. Ahora voy aquí, al mismo lugar, y hago punto bajo deslizado. Y así me quedó mi esquina realizada. Ahora, continuamos. Vamos a hacer aquí, yo tengo esta barra de aquí, ¿verdad? Ella es un poco dura. Pero, ¿qué voy a hacer? Voy a usar, varios me preguntan en el canal, ¿qué puedo o qué yo uso para hacer mis huequitos en la tela? Generalmente, la tela aquí es bien suavecita aquí y la aguja pasa muy bien. Pero aquí, cuando yo tejo en el borde de la tela o en una toalla, que es más gruesa aún, ¿qué yo utilizo? Yo utilizo este punzón que compré en la Shopee. Aquí, lo compré para usar aquí, miren. Voy a hacer, yo voy a necesitar dos huequitos. A ver si pueden ver. Un huequito aquí y el otro aquí. Ahí, ¿qué hago? Con la ayuda de este punzón, hago estos dos huequitos aquí, en esta parte más gruesa de mi tela. Si desean comprar este punzón, ahí debajo voy a dejar el link donde pueden adquirirlo. Entonces, ya con esta ayuda, con estos dos huequitos aquí, ahora cojo mi aguja y ahora es mucho más fácil hacer o continuar con esta puntilla. Porque esta puntilla es el modelo de pie de gallina o pe de gallina que vamos a hacer, pero lo voy a hacer combinado con esta lomita de aquí. Ustedes van a ver que es súper fácil de hacer. ¿Ya eres suscrito al canal? Bueno, si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas para seguir aprendiendo a tejer más orillas fáciles y simples y todas con su paso a paso. Ahora bien, paso mi aguja. Por eso, bechito, miren qué fácil pasa la aguja. Enlazo mi hilo y lo paso por dentro. Así. Ahora, como voy a hacer ese punto, necesito otro punto más abajo, que sería entre este huequito que yo hice y el otro. Lo voy a hacer justo debajo de esta costura de aquí. Enlazo mi hilo y lo paso hacia arriba así. Ahora, con esas lazadas en la aguja, vuelvo a pasar mi aguja por dentro del huequito que hice, anteriormente. Bueno, ya veo que ya se perdió un poco el huequito. Ahora, voy a hacerlo aquí, siempre con cuidado, porque el punzón tiene una punta bien afilada. Ahora, paso por dentro, enlazo mi hilo y lo estiro, miren, así. Lo voy a hacer despacio. Yo espero que ahí lo puedan apreciar bien. Ahora, enlazo el hilo y cierro. Paso por dentro de todas las lazadas juntas, así. Ahora, realizo una, dos, tres cadenas. Y voy a hacer tres puntos altos pasando la aguja, miren, por aquí, por detrás de este punto de aquí. Y ahí realizo mis tres puntos altos. Yo espero que esta orilla la puedan realizar sin dificultad porque está muy fácil y queda bien linda, miren. Ahora, con estas, con esta lazada que tengo aquí, voy a repetir lo mismo. Como es gruesa la tela, voy a calcular más o menos el espacio entre este y el otro, más o menos aproximadamente aquí. Y vuelvo a hacer, voy a hacer solamente un solo huequito aquí, para que el otro no se vaya a perder. Ahora, voy aquí, paso mi aguja por el huequito, enlazo el hilo y lo llevo arriba. Ahora, dejo un pequeño espacio, así que queda igual que esté aquí. Y más abajo hago otro punto más, enlazo, llevo arriba, miren. Ahora, voy a hacer el otro punto aquí, miren. Siempre con cuidado. Ahora, voy aquí, al otro huequito que hice, enlazo, paso por dentro y estiro, así, miren. Nos deben de quedar estas tres lazadas que son del punto y esta otra de aquí. Ahora, enlazo y cierro todas las lazadas juntas. Y miren qué bonito queda. Ahora, voy a continuar. Subo tres cadenas y hago mis tres puntos altos pasando la aguja por aquí, por detrás de este punto de aquí. Voy a hacer los tres puntos. Uno. Dos. Y tres. Déjenme en su comentario si encuentran muy difícil esta orilla. Si la encontraran muy difícil y tuvieran dudas, me lo dejan ahí en su comentario. Para luego realizar otro video tutorial. Pero bueno, yo espero que les guste y puedan realizarla sin ningún tipo de dificultad. Ahora, voy a repetir lo mismo. Voy a hacer, voy a dejar un pequeño espacio aquí y hago el huequito en la tela. Es un poco, da un poco de trabajo, pero el resultado y la facilidad con que puedes tejer aquí en estas partes más gruesas de la tela es mucho más fácil. Y así le vas, vale la pena pasar ese poquito de trabajo. Ya después, cuando cojan el ritmo, lo van a encontrar mucho más fácil. Ahora, levanto las tres cadenas y voy a hacer mis tres puntos altos pasando la aguja por aquí, por detrás de este punto de aquí. Así. Y ahora, es repetir la misma secuencia. Miren qué bonita queda esta orilla. Queda lindísima. Ahora es solo repetir la misma secuencia por toda la vuelta de tu tela. En las esquinas van a ser de esta forma así. Bueno, yo voy a hacer una pausa. Voy a adelantar mi trabajo completo y ya regreso para cerrar aquí la vuelta. Bueno, ya estoy aquí para cerrar esta orilla. Voy a venir aquí donde inicié y voy a cerrar con un punto deslizado. Ahora es solo cortar y rematar este pedacito de hilo. Y miren qué linda nos quedó esta orilla de una sola vuelta. Queda preciosa. Bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y dejar su like. Un beso y hasta la próxima. Chao.